Odio los malos olores. Los aromatizantes los mezclan con perfume y ya. Conocí Aust. No solo cubre, los olores desaparecen. Los aromatizantes se mezclan con los malos olores. Aust además mata las bacterias en el aire que causan mal olor. Con Aust mi casa huele muy fresca y limpia. Elimina los malos olores de raíz con Aust. Y ahora también para el baño.